Canelo Álvarez contra Yermel Charlo, ¿te gusta que eligió a un rival que es campeón mundial indiscutible, pero dos divisiones abajo? Sí, la verdad es que no me gusta eso, por eso yo creo que Canelo, la gente no lo ha seguido como ídolo, porque siempre busca mucha ventaja en sus peleas, o pone muchas cláusulas, es el hombre de las cláusulas. Entonces, yo siento que debería, yo pensé que iba a agarrar al Yermel, al hermano grande. Sí, al 160. Al 160, y de todos modos lo está subiendo, hasta 168, entonces creo que ahí, pues bueno, eso es lo que no lo ha dejado ser ídolo de toda la gente, que no se ha enfrentado a los mejores. Porque yo le preguntaba hace rato a Terribe Morales, en un ídolo, que Canelo en unas declaraciones dijo, a ver, es que yo ya no tengo que obedecer órdenes, organismos, y voy a pelear contra quien yo quiera, cuando yo quiera. ¿Tú crees que eso es soberbio o le afecta? Yo creo que sí es soberbia, ¿no? Eso no está siendo, o sea, él siente que ya es la cara del boxeo, que él puede hacer lo que sea con el boxeo, y pues bueno, el dinero hace muchas cosas.